Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, video bastante interesante la verdad de bueno, vamos a recopilar bastantes cosas sobre las cosas más polémicas que hemos visto en el trailer de Black Ops 2 en el trailer multijugador de Black Ops 2 ya habréis visto opiniones de todo el mundo, de todos los youtubers, de todas las personas, de todos, incluso mía de todo tipo de cosas, yo creo que lo que quiero conseguir en este video es saber que opináis vosotros de cada cosa, que discutamos cada cosa al detalle, cada cosa que se haya visto que realmente merezca la pena y que se discuta aquí en cada video y creo que el mejor fotograma para empezar creo que es este aunque hay muchísimas más cosas, hay muchísimas más cosas entretenidas y tal que hemos podido ver que quizás sean polémicas, otras no y empezamos por esto, empezamos por esta mirilla que creéis que no esconde nada a algunas personas pero realmente esconde muchísimas cosas, por ejemplo, vamos a empezar por lo más obvio se puede ver a través de algunos objetos, como vemos, estamos viendo que esa mirilla pues capta a través de ese contenedor y bueno, ¿cómo lo hace? pues parece ser que envía una especie de ondas sería básicamente como el sensor de ritmo cardíaco de otros calotutis en el que cada cierto tiempo pues hace un barrido y se veía pues aquí pasa lo mismo, hace un barrido y se ve que hay detrás de cada cosa bueno, esto podría ser bueno, ¿no? podría ser bueno para detectar a los camperos y tal pero como siempre se le va a dar un uso, yo creo que es muy novato no sé cómo definirlo, ¿no? yo creo que se va a dar un uso todo lo contrario pero no, en vez de darle un uso bueno para detectar a gente que esté campeando yo creo que va a ayudar más a los camperos todavía a quedarse en una esquina, tumbados y apuntar a, yo qué sé, una pared o a una puerta y saber ya cuándo va a entrar a esa puerta antes de que entre, ¿no? incluso, no sé si me entendéis, yo creo que es una gran mini cagada este objeto yo ya lo dije hace mucho tiempo que si sacasen esto iba a ser una gran cagada y realmente me lo parece, veremos a ver cómo se equilibra esperemos que se equilibre de alguna manera parece ser que los barridos no los hace tan rápido como de costumbre con lo cual, pues, está un poco equilibrado pero realmente, probablemente sea una de las cosas que tengan y que vayan a ajustar después de la salida del juego, lo más probable porque la gente, yo creo, que se va a quejar en cuanto lo maten dos o tres veces de una manera falsa, ¿no? aunque bueno, esto es innovación, la gente pide innovación y esto forma parte de esa innovación y está claro que la gente que pide innovación no se puede quejar jamás bueno, empezamos con bueno, seguimos con otra de las cosas que se pueden ver, ¿no? bueno, debajo de la mirilla veis que hay como botones, botones ajustables para la supuesta mira, ¿no? del punto rojo, o supuesta mira de láser, o como la queráis llamar esto lo hemos visto en anteriores Call of Duty, ¿no? que hay botones, pero parece que, bueno, parece que no siempre están de adorno no sirven para nada y realmente lo que me gustaría ver en este Call of Duty es que se pudiese tocar de alguna manera, ¿no? que se pudiese regular, si la queremos más cercana, más lejana o como la queremos, ¿no? me gustaría realmente que esos botones sirviesen para algo y no de adorno sería un punto muy, muy a favor en el tema de las mirillas sería muy bueno como vemos, pues podemos acercar el zoom, disminuirlo bastantes cosas, ¿no? luego a la derecha hay un botón que no sé qué sería supongo que también habrá un botón para desactivar la mirilla no sé, tendríamos bastantes cosas que podríamos hacer en esta mirilla veremos a ver si lo aplican y si no lo aplican esperemos que sí que lo apliquen estaría bastante, 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 bastante bien pero bueno, yo creo que va a ser de adorno que no va a servir para nada y realmente, pues, no va a servir para nada bueno, más adelante en el trailer aparece un tipo que parece que es invisible pero parece ser que vería a través del humo también esta mirilla esperemos que sea eso y que no te puedas volver invisible porque entonces sí que sería una gran cagada en esta foto aparte lo que vemos es el tipo de la izquierda que tiene el rango 46 se supone que el máximo va a ser el 55 veremos a ver qué es lo que es al final y nada más, en esta foto básicamente es esto lo que quería enseñar quería enseñar esta mirilla y sobre todo saber vuestra opinión de que se pueda ver a través de las paredes y qué os parecería de que esos botones de debajo de la mirilla sirvesen para algo y nada más chavales, poned vuestros comentarios qué opináis de todo esto y nos vemos en la próxima foto hasta la próxima, chao